La tarde del miércoles 16 de enero un auto se incendió por una falla mecánica. El fuego fue sofocado por bomberos y personas con extintores. Fue alrededor de las 5 de la tarde en calles 7 y 8, avenida 27 y 28, donde un auto B-UIC de año 1999 de color blanco, sin placas de circulación, se incendió. Al llegar al lugar, el propietario del auto, Miguel Terney, nos comentó que la causa fue una manguera de la gasolina, ya que días antes lo había llevado al mecánico porque la misma manguera andaba fallando y la dejaron suelta. Al lugar acudieron bomberos de Agua Prieta para sufocar el fuego, así como policías municipales para acordonar el área. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Opsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.